En la recta final de las campañas proselitistas, Ana Patricia Peralta, candidata a diputada federal por el Distrito 3 de la coalición Todos por México, aseguró que la educación de calidad y que los jóvenes aspiren a un empleo digno y bien pagado es su mayor aspiración y uno de sus compromisos legislativos, por lo que gestionará recursos suficientes para que los centros de enseñanza cuenten con la infraestructura óptima para la impartición de clases y una plantilla de docentes completa y adecuada. Ojalá que siga siendo su mayor aspiración llegue o no al Congreso de la Unión y que desde la trinchera que sea pugne por lograr eso, que llama su mayor aspiración y que no se le olvide como a la mayoría de los candidatos. Finalmente mencionó que los legisladores tienen la obligación de garantizar una formación de calidad con infraestructura y mejores maestros y para ello también tenemos que fortalecer la reforma educativa. Por cierto, que ella ya fue diputada local y la dejó por buscar el puesto que actualmente quiere.